Hay amigas y hay amistades con las que es perfecto hablar de música, de fiesta, pero ¿sabes qué? Hay otras que son perfectas para sentarse a hablar por horas sobre pasarelas. ¿Quién más que Olivia Pérez? ¡Qué encantado de estar aquí contigo! ¡Estoy listísima! Ok, estamos aquí para hablar de moda, qué raro, lo que nos gusta hacer, lo que nos encanta. Y yo sé que ustedes me han estado pidiendo hablar de alta costura. Las nuevas colecciones de alta costura, primavera-verano 2018. En las red carpets vemos estas fantasías impagables que muchos de nosotros quisiéramos tener, pero para eso tenemos que entender que la alta costura es algo muy específico, la ropa que hacen en París, que forman parte de esta agencia, de este conjunto de diseñadores, que son muy pocos porque es ropa hecha a la medida, es ropa que hay 40 piezas en el mundo entero. Soñemos con lo más increíble que hay en el mundo de la moda. Y así pongan su cara en las imágenes que van a ver a continuación. Exacto, además yo pienso algo, por más que sea alta costura y que cueste millones de dólares, siempre hay tendencias que sacar de ahí. Sí, total. Para eso son también estas runways, para inspirarse y tener algo lo más acercado que puedas de eso que estás viendo que tampoco te gusta. La primera colección es Iris Van Herpen. Este delfile, Oli, fue en un museo de geología. Y yo entiendo totalmente por qué lo hizo ahí. Toda la colección se siente como inspirada en materiales de la tierra. Claro. Piedras, plantas, hay unos vestidos que parecen algas vivientes. Que además hacen que el cuerpo se vea más sofisticado, bien marcado. ¿Y qué está hecho en 3D? Totalmente. Esto es tecnología en la moda. Así como la alta costura es detalles de costuras hechos a mano. Esto no. Todo lo que pasa. Esto es hecho con una máquina gigante de millones de dólares que diseña en 3D las piezas. Yo me imagino, no sé, como a Nicole Kidman utilizando algo así como una, que se convierta en una mujer que pueda ser una estatua. Claro, así. ¿Quién sabe si un día una de las Kardashians, como por ejemplo Kim, podría querer ser un poquito más high fashion? Ay, ya, no, cero. Ok, pero sí. Dejen de hacer a Kim famosa. ¿Arruinaría el vestido? Sí. Otra de las colecciones de las que tenemos que hablar tiene que ser Dior. Esta colección de alta costura a mí me pareció una fantasía. La primera runway que vimos de iris también está en colores como tierras, lisos, no llamativos, que de pronto como que primavera, verano, nos lleva a colores. Y lo que están proponiendo es todo lo contrario. Ya vimos la primera que son tierras y ahorita con grano. Blanco y negro. Ajá, blanco y negro. Y algo que me gusta es todo el tema del surrealismo. Si ves los vestidos con el runway a cuadros, se pierden y parece que estamos como mareados viendo los vestidos. De hecho, sí. Incluso las transparencias hacen una ilusión óptica. Por primera vez yo estoy contento con lo que hace María Gracia. Esto me dice que ella debería ser solo alta costura. O sea, me encanta porque se sienten fantasiosos, se sienten como princesas. Pero con mucho estilo y respetando las líneas de Cristian Dior. Si ves la marca Cristian Dior en sus vestidos y en sus creaciones. Sigue siendo clásico. Que es muy importante cuando tomas una casa. Yo me imagino... Una Isa. Isa González que va a estar en los Oscars. ¡Qué emociones, Isa! ¡Go Mexico! Yo soy súper fan de ella. Yo también. Me parece que lo está haciendo súper bien. Pero bien sólido, así muy bien. Y Cristian Dior tiene las líneas clásicas que siento que Isa necesita para llenarse de glamour. Claro. Sí, me encanta. Vamos a ver qué le gusta. La siguiente colección es algo que tenemos que conversar. Es súper importante porque cambia un poco lo que entendemos de alta costura. La alta costura de Ralph Van Rousseau, Jean-Baptiste Valli, vestidos de plumas, de bailes, de palacios. Esto es algo totalmente distinto. Es Marguiela diseñado por John Galliano. Amén. Son Marguiela. Amén a John Galliano. O sea, lo amo. ¿Por qué es John Galliano? Evidentemente es alta costura. Lo que toque él es alta costura. Y está bien, está bien cambiarle a la alta costura de lo que estás acostumbrado a ver o ya tienes esta expectativa de ver estas líneas tan sofisticadas, estilizadas y de pronto que llegue algo como más grunge, más streetwear, más urbano. Bienvenido a la cara. Hay que ver qué hay de todo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Algo que me gusta de esta colección son los materiales. Hay plásticos, hay transparencias. John Galliano hizo que todo el mundo en la pasarela encendiera los flashes del celular y la tela de los vestidos cambió. Empezó a brillar. ¿No cambió? No, porque no tenemos para la costura. Ay, John Galliano, vamos, una chamarrita. Eso a mí me parece increíble. Demuestra lo que es la tecnología en la moda. Se ve espectacular. ¿Vieron cómo cambió ese vestido? Sí, me encanta. Qué genio. O sea, ¿quién podría utilizar este look? Rihanna. Rihanna totalmente. Rihanna en unos Grammys o en MTV o algo así. Y qué tal este vestido que ya está más sofisticado y es un toque ya más de lo que somos acostumbrados a ver en alta costura. Ese me gustaría verlo en Sarsua Ronan de Lady Bird que está nominada en los Oscars. Y imagínenselo porque ella está utilizando muchos materiales como metalizados y futuristas. Entonces todo está de la mano. Fíjate que todo... ¡Bravo, Galeano! Sí. Soy fan. Sí. Esto es como rock pop. Sí. Tú, él. Esa colección... Ah, es que tú también. ¡Ah! Y la siguiente colección tenía que entrar porque la misma diseñadora, María Grazia, la diseñadora de Christian Dior, era la que hacía dupleta con Pierre Paolo Picchioli. Ellos dos trabajaban en Valentino. María Grazia se fue a Dior, Pierre ahora está haciendo lo suyo. Esta colección, yo no sé qué opinas, el color blocking. Me encanta el color blocking y me encanta que es un poco más accesible a de pronto copiar, si no podemos, evidentemente no podemos tener acceso a esta alta costura. Entonces sí podemos ir a nuestra tienda más consentida e imitar el look que propone Pierre en esta colección. Todos podemos conseguir pantalones grandes, anchos, trench coats de colores, utilizar lazos grandes para un evento importante. Me encanta. Eso me parece súper divertido y es ahí el juego de dimensiones que tiene Valentino que a mí me enamoró. Y la verdad es que todos ustedes que trabajan se pueden inspirar completamente en esta colección para de pronto moverle, darle toques distintos, sofisticados a esos looks que utilizan en el día a día de la vida Godín. Es muy sencillo, dividir el cuerpo en diferentes bloques de color. Me encanta y marcarlos bien, es decir, igual ya tienes dos colores aquí y tienes un tercero con un cinturón ancho que se vea que estás marcando cada área de tu cuerpo. Yo creo que estos vestidos sí los podemos ver en red carpet. Sí, Lupita Nyong'o. Totalmente, Lupita Nyong'o se vería increíble porque yo siempre lo he dicho, Lupita se ve muy bien en colores vivos. Y a los latinos también nos viene muy bien en todos los colores. Fíjate que sí, tú que siempre estás bronceadita. Pues sí, ¿a ves? Tenemos que ir a la pelea. Sí. Y por último, teníamos que hablar de la quinta colección más importante de las colecciones de alta costura Spring 2018. Es Givenchy. Tenía que ser Givenchy porque la nueva directora creativa, Claire Wright, ella viene de este movimiento de llevar nuevas diseñadores, mujeres a las grandes casas. ¡Bravo! Ricardo Tichy fuera, Raf Simon fuera. Ahora tenemos a María Grazia, a Claire Wright. Ella viene de Chloe y es como darle a la alta costura, sí, esa visión femenina. Me encanta el Girl Power. Sí. Por eso siempre tengo una niña bella a mi lado, como inteligente. Ya, por supuesto. ¿Qué opinas de esta mezcla como de Old Hollywood Glamour de Givenchy? Lo veo muy minimalista con estos toques inolvidables. Entonces creo que prendas así son dignas de alta costura. Sí creo que es algo clásico. Clásico y la verdad lo clásico nunca, por la misma palabra, pasa de moda. Entonces tiene unas ciruetas muy bien cuidadas, con propuesta, pero a la vez sigue respetando estas líneas de toda la vida de Givenchy y me recuerda a esta colección como el Givenchy de los 70. Hay un vestido blanco de plumas rojas en la parte de abajo, con un saco de sastrería encima. O sea, me parece sorprendente el toque de color que hay como colores brillantes en azul, metalizados. ¿Qué tal este vestido como tie-dye sofisticado? Totalmente. Como un unicornio, una princesa unicornio lo utilizaría. Ese vestido me encantaría verlo en una red carpet totalmente. Me imagino, no sé, a Julianne Moore. Sí. A la vez le encantan las plumas a ella. Ella y siempre usa Givenchy. Sí. Por eso quería mostrarles colecciones tan distintas para que vean que cada quien tiene como opción de agarrar un poquito de acá. Por supuesto. Y que vimos colecciones que no proponen ni medio color y todo es tierra y todo es blanco y negro y hay otras explosiones de colores en las colecciones. Ahora, Olivia, esta es la pregunta de fuego. ¿Qué opinas del diseño de moda en Latinoamérica relacionándolo con estos diseños que son ya en la cúspide de la moda? O sea, estamos cerca, podríamos acercarnos un poco más. ¿Qué pasa con los diseñadores? Sí nos podríamos acercar más. Sí. Creo que la cultura es lo que no acaba de ayudar por completo. Ahí ya tienen toda la industria en 360. A quién le diseñan, a quién le venden y hacen dinero. Y entonces estas casas pueden volver a invertir en investigación, en traer gente nueva, en tantas cosas. Pero porque el mercado está cerrado, nosotros, ¿qué pasa? Entonces, como que la industria topa a los propios diseñadores. Definitivamente, de lo que yo veo hoy, de hace 10 años, sí, muchísimo avance. Hay diseñadores mexicanos que me encantan, pero llevado a ese, yo qué sé, qué hay en estas runways, todavía no sé. Sí, creo que diste en el clavo, el público es súper importante. Quizás nosotros podríamos acercarnos a un Preta Couture, este detalle de productos hechos a mano, de un nivel mucho más alto y de propuestas. Que no nada más es el hecho a mano, porque bueno, nos necesitamos solos para hacer cosas hechas a mano. Es conocer el cuerpo, es proponer el cuerpo, es expresarse a través de las telas. La tecnología. De la tecnología y plasmar arte en cada pieza. Vamos a tener algo así. En España está pasando, ahorita está, siempre les hablo de Palomo Spain y siempre les hablo de Jesús del Pozo, que es un diseñador que te voy a mostrar. Que como que está demostrando que los españoles pueden irse hacia la alta costura. Yo creo que pronto vamos a ver cosas más así. Vamos a ver qué pasa cuando llegue Fashion Week de México. Pero yo sé que, pues, de aquí vamos a soñar. Vamos a soñar. Yo quiero un Marguiela. Ya vi, yo quiero Valentino. O sea, nadie nos va a detener, ella en Valentino y yo en Marguiela. Con permiso. Montenos una red carpet para caminar por toda la ciudad. Aquí, me voy a poner a caminar. Sí, gracias. Chao. Gracias, Gerard. Oigan, ¿qué programa tenemos que ver, Oli? ¡No te lo pongas! ¡Ay, qué emoción! Son los martes a las 9 de la noche por Discovery Home and Health. Chéquenlo. Está divertidísimo, está sensible, está emotivo. Ahí estoy junto con Oscar Madrazo. Los esperamos. Comenten aquí abajo si están de acuerdo, si están en contra de lo que dijo Oli, si están en contra de lo que dije yo. Me encanta, me encanta que discutamos porque para eso estamos aquí y por eso estoy creando este canal. Estoy muy feliz de que hayan cada vez más programas de moda porque sí, si hay un público y ustedes son los que van a demostrar eso. ¡Bravo! ¡Los queremos! ¡Bye! Es infinita, a gente pinta futuro.